¡Buenos señores! Continuamos en Noticias 50-50 y en este momento recibimos a una revolucionaria de las tallas grandes. La conocen en el mercado como Hilda Plus, pero se llama Hilda Seed, empresaria que se encuentra con nosotros en el día de hoy. Y también está Navia Soler, de la Liga de la Leche. ¡Bienvenidas! Sí, Liga de la Leche. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Siempre yo estoy bien. Hilda, ¿tú estás de acuerdo con el destape o no a la hora de lactar? No. No. Cuéntame. Y no tiene nada que ver con la lactancia. O sea, para mí el lactar es el momento más hermoso y sublime. Unión entre el bebé y la madre. Ok. Pero de ahí a que tú tomes eso como excusa para destaparte, ¿no? No hay razón. Pero tú entiendes... No lo encuentro. ¿Por qué? Mira. O de tratar de promover. Yo pienso que si tú eres figura pública, todo lo que tú haces se multiplica por 10. Si una persona que nunca ha estado en los medios hace eso, va a tener comentarios. Pero si una figura pública lo hace, va a tener 2 millones más de comentarios. Yo pienso que la mujer tiene que tener un grado de pudor. Porque no es a mal sabido, ni es un secreto para nadie, que hay partes de tu cuerpo que no simple y llanamente son para lactar o para dar a luz. Porque si fuese así, entonces vamos a publicar el momento en que tú no naces. Y una pregunta, antes de entrar con Navia para escuchar su punto de vista. ¿Por qué las mujeres de National Geographic cuando salen en las portadas, las morenas aquellas bellísimas de África, de las tribus, que salen lactando a su bebé, no causan ese morbo y ese revuelo? Porque esa es su cultura. Esa es la cultura. Están lactando al final del día. Pero esa es su cultura. El fin no justifica a los sueños. Ellos no visten. Es una situación entonces cultural, tú entiendes también. Yo pienso... Yo pienso mucho la cultura. Es que yo creo que ellas no lo hacen para llamar la atención. Esa es su cultura. Ellas no visten nada, de hecho. Nadie la ha educado para eso. Son felices ellos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y es importante también lo que anota nuestro productor, que estamos escuchando por acá, es que tampoco lo están haciendo para tener likes. Tampoco. O sea, tú estás diciendo que Laura Castellano lo hizo para tener likes. No, no, no. Lo que pasa es que me dice él que no lo hace para tener likes y eso tiene mucho que ver, porque yo entiendo que las redes sociales también nos han hecho perder un poquito ciertas cosas. Uno entiende hoy día, y quisiera que tú me respondas eso. Sí, porque no había hablado. Uno entiende que uno debe de publicarlo todo, y decirlo todo, y compartirlo todo, para nosotros promover la lactancia materna. El tema de las redes es otra cosa. Sí, pero influye, porque muchas personas entienden que hacen una labor de concientización cuando lo promueven con fotografías y diciendo que ellas lo están haciendo. Un ejemplo, yo como representante de la Liga de la Leche Internacional, si entramos a la página de la Liga de la Leche Internacional, vemos mamis amamantando igual como están las fotos de la señora Laura, porque yo dije señorita en el grupo y me... Y te dieron. Sí, me dijeron, ay, tú serás decente, señorita. Entonces, es importante la visualización. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres mamíferos, razonales, y hemos perdido la cultura, el arte, el talento de amamantar, porque la mujer ha olvidado su naturaleza y el empoderamiento que tiene al amamantar a sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Los mamíferos aprenden por lo que ven, o sea, los que razonan, aprenden por lo que ven. Entonces, en mi parte de apoyar el destape... ¿Qué es el destape? O sea, o la lactancia natural... Yo no lo veo, porque ahí suena feo decir destape, porque destape sería... No, no es tripe el que está bailando un trobo. Exacto, pero es que no es un destape para las personas que tienen educación. No, 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 esto no tiene que ver con la educación realmente. Yo tengo educación y yo me encuentro muy alto y muy progresista. Por eso lo es. Pero cuando tú tienes un destape como ese, o una foto como esa, o como cualquier otra... No, es que yo la vi tan linda, tan tierna, tan dulce. Sí, es muy linda, ella está muy linda, su niño es tan precioso, Dios lo bendiga, y qué bendición es que lo está lactando. Pero cuando tú prendes eso en un bar... Las mamas que no ven a otra amamantando... Mira, después mira, Alba Ruiz subió fotos, Dominic Fuentes fotos, Techi Fatunes subieron fotos amamantando... Ahora me pregunto, y yo subí fotos nuevas... Ahora me pregunto es la siguiente, ¿por qué no lactar y taparse? ¿Por qué? No, intentemos comer con un paño encima. No, no, te pregunto algo, mira, no, es que no está para el bebé, es tapar tu parte de tu cuerpo. Te voy a preguntar algo. Pero para el morbo. Es que no hay... O sea, es que tú sabes muy bien que ese órgano es utilizado para otras cosas también. Pero ella no está vendiendo eso y... Esa no es la finalidad principal de ese órgano en realidad. No... Ese es el problema con la psiqui del ser humano y el morbo adulto. El morbo adulto puede ver otra cosa. Entonces, mi función como educadora de maternidad es enseñarle a las mamás, cada quien lo va a hacer desde su punto de vista. Y eso tengo que respetarlo. Porque yo he tenido mamis que me dicen, mira, yo en público no creo que amamante a mi bebé. Y luego se enganchan tanto con la maternidad y entienden la necesidad de su bebé. Porque aquí lo importante es la necesidad del bebé. Exactamente. O sea, nos estamos olvidando del eje principal. ¿Cuál es la necesidad de ese bebé pequeñito o de ese bebé de un año que necesita ser nutrido? Pero es que no importa donde sea. Entonces, para mí es muy horroroso y muy incómodo que mi hija tiene hambre y digo, ay, permiso, voy a retirar la conversación porque tengo que darle de con la hija. No, sacas tu pañito, te lo pones en tu cuerpo y le das leche donde quiera que te quiera. Bueno, mi técnica yo hago tanto de poner la mano un poco así. Porque con mis hijos nunca pude amamantar con paño. O sea, intenté comer con un paño encima y bastante horrible. Y pensé en esa situación con mis hijos. Tú sabes que, Navia, Lisbeth tiene un planteamiento que lo va a hacer luego de la pausa. Ella va a arrancar con un planteamiento para Hilda y para Navia que se encuentran en el día de hoy con nosotros. Pausamos, venimos en breve. Vamos todos a tuitear, ¿ok? A fuego. Necesitamos saber qué usted piensa acerca de este tema. Así que ya usted sabe. Hashtag Noticias 5050.